La del Moño Colorado Mientras todo el día mareado La del Moño Colorado La del Moño Colorado La del Moño Colorado De todas las pibes y chupas Algunas que quiero más Con la de monito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la de monito rojo Me quisiera yo casar La del Moño Colorado Mientras todo el día mareado La del Moño Colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y yo empiezo a tapamudear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y yo empiezo a tapamudear La del Moño Colorado Mientras todo el día mareado Mientras todo el día mareado Mientras todo el día mareado Mientras todo el día mareado